¿Sabías que algunos animales se comunican mediante olores? Muchos animales envían señales a los demás valiéndose de las feromonas. Una feromona es una sustancia química segregada por los seres vivos con el fin de provocar comportamientos específicos en otros individuos de la misma especie. Estos demarcan el territorio de ciertos animales, entre ellos el perro y el gato. ¿Lo sabías? Esto es Información Biencura. ¿Sabía usted que cuando la cebra es atacada, empieza a patear con sus patas traseras y morder fuertemente con sus dientes? ¿Y sabía usted que ellos limpian sus cuerpos mediante baños de tierra o lodo al rodarse en la tierra? Cuando el lodo se seca, empieza a sacudirse fuertemente, soltando pelos, piel seca, etc. Esto fue Información Biencura. En este momento nos vamos a enlazar con Patricia Andrade, la coordinadora de la Escuela de Artes Plásticas Antonio Segoviano. Adelante Patricia, ¿me escuchas? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Pero, ¿nos puede platicar cuáles son los talleres que están ofreciendo? Tenemos talleres en la Escuela de Artes Plásticas de dibujo, de pintura, de escultura, de grabado, de cómic, que les puede gustar mucho a los chicos, de fotografía digital. Tenemos un diplomado para adolescentes o para chicos, desde el quinto año de primaria a los 14 años. Sí, los costos cambian. Con los diplomados llegan a costar un poquito más de 3 mil pesos, pero esto es durante un semestre. Y con los talleres libres, su costo básico es de 1.400 pesos, que también se divide en todo un semestre. ¿Quiénes pueden asistir? Pueden asistir para el diplomado de adolescentes, lógico, adolescentes, y hay diplomados para adultos en los talleres libres y en la carga de materias como estas que mencionaba, de escultura, pintura, fotografía y cómic. ¿Y para los interesados? ¿A dónde hay que ir? Tienen que ir a la ex cárcel, allí se encuentra la Escuela de Artes Plásticas, que se encuentra en Justo Sierra. ¿Algo más que quiera añadir o agregar? Una invitación, los invitamos a todos a que asistan a la escuela. Van a encontrar muchas cosas divertidas para los chicos, adolescentes. Les fascinará la clase de cómic, que también está nuestro maestro, que les va a parecer muy divertido, que se llama Horacio. Y que pueden integrarse a este diplomado de dibujo y pintura. Bueno, pues ya lo saben. Y si no lo saben es porque no vieron información bien cura. Bueno, ahora vamos con nuestro amigo Eric Rijalva. Adelante. Y porque usted lo pidió de nuevo, y la mamá de Eric también, no pudimos resistirnos a la tentación de presentar de nuevo su tan gustada sección. Y ustedes se preguntarán... Con Eric Rijalva. Muy bien amigos, ya regresamos aquí con nuestros amigos equinos. Vamos a conocer más acerca de las cebras. ¿Cómo está la familia de una cebra? Está liderada por un macho dominante. Y a este grupo se le llama harem, tiene varias hembras, se le llama harem. Y claro, cada hembra va a tener por lo regular su cría. Entonces se hace un grupo pequeño de cebras. Pero cuando están migrando se pueden juntar cientos y cientos de arenes para formar un grupo grande de cebra. Para poder migrar hacia lugares donde hay pastizales. Por lo regular las cebras se llegan a juntar con las migraciones de los ñus en algunos lugares. Entonces migran juntos. Hay varias teorías acerca de las rayas de las cebras. En realidad pues quedan en eso. En teoría no se puede asegurar nada. Una es que al confundirse entre una cebra y otra. Porque los predadores, por ejemplo los leones, no pueden distinguir algunos colores. Tienen una gama de colores muy limitada. Entonces cuando van en grupo, para un león es difícil distinguir en dónde comienza una cebra y dónde termina otra. Sobre todo cuando van en movimiento y cuando van corriendo. Entonces es una de las teorías que les ayuda a hacer como una especie de mancha al momento de que se van desplazando. Si se fijan la piel es negra. Ahí si ven en su hocico está desprovisto de pelo. Entonces si se fijan su piel es completamente negra. Ya el pelaje que le sale en todo su cuerpo va a ser la que está pintado de blanco. Y también pues claro las rayas negras. Aunque ustedes las ven nada más caminando y pareciera que solamente están así como que paseándose. Las cebras tienen un lenguaje como todos los caballos. Por ejemplo, una cebra que se te acerca con las orejas hacia atrás. Está agresiva. Eso también sucede en caballos. Entre ellas se comunican con principalmente señas visuales. Todo el tiempo están moviendo la cola para espantar las moscas. Entonces cuando una cebra deja la cola quieta, hay veces que se queda quieta y mirando hacia un solo lugar. Las demás cebras se dan cuenta y puede significar una amenaza. Y también se comunican por medio de su hocico. Normalmente llegan, se muerden el cuello, sobre todo en las peleas de machos. Ellos tienen un colmillo, se le llama colmillo de lobo. También se encuentran los caballos. Este colmillo les va a ayudar a los machos a defenderse entre ellos, sobre todo cuando están en una disputa territorial. Hay veces que llega un macho más joven y trata de derrocar al macho que ya está en la manada. Y hay una pelea, se incan, se levantan a veces en dos patas. Porque siempre las peleas son de frentes. Ponen una cabeza al costado de la otra y se están mordiendo las crines y los cuellos. Ok amigos, hoy ya vimos la sesión pequeña de entrenamiento con estos animales, a los cuales todavía les falta bastante. Pero bueno, nos van conociendo poco a poco. Siempre acuérdense, es muy importante no tratar de hacer esto con los animales. Esto lo hacemos porque se requieren los cuidados médicos. Y pues hoy ya pudimos conocer acerca de estos animalitos de las cebras. Si quieren conocer más, no se pierdan otro programa aquí en Soy León TV. ¡Nos vemos! ¿Sabías que la avestruce es el ave más grande y pesada de todo el mundo? Cuando nacen, miden entre 25 y 30 centímetros de altura y pesan unos 900 gramos. Aunque de adultos, los machos pueden llegar a alcanzar los 2.74 o incluso 3 metros. Y pesar alrededor de 154 kilogramos. ¿Lo sabías? Oye, ¿qué nos pasa? ¿Por qué nos vemos así? Estamos a la mitad. Eso, eso Mero. Exactamente, estamos a la mitad de precio en el safari y en el zoológico de León. Ah, claro. Entonces los lunes y sábados pagamos la mitad del boleto. Así es. Oye, pero ojo, si pagas tu boleto completo, pues entras completo, no a la mitad como nosotros. Ay, qué bueno que lo dices. Ya me estaba preocupando. Oye, a ver, ¿qué es esto? No, no sé. Es una mariposa con hipo. A ver, ¿y qué es esto? No, no sé. ¿Qué es? No sé, pero ahí viene de regreso. A ver, ¿y qué es esto? Ay, la niña jugando con la muñeca. Sí, la niña jug... Sí, sí es. A ver, Jesús, ¿y qué es esto? Hmm, un limpia para brisas. No, es la hora de decir adiós. Nos vemos la próxima semana. Mismo día. Misma hora. Mismo canal. Pero diferente. Animal. Hasta la próxima, chiquillos. Hasta luego. A ver, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto?